Música Estamos grabando la cena del primer beso de Leo y Alma Leo viene a una convención Le viene a una convención que lo manda al obriano Música Música Y director, ¿cómo ve todo? Vamos fantástico, estamos haciendo una cena espectacular Vamos a romper todo ese día Y nada, lo mejor de lo mejor para todos Que les encante Música Benjamín tiene que llevar unos papeles para el obriano Y como no quiere ir porque tiene muchas cosas que hacer La manda a Alma que está trabajando de Mucama Y ahí es donde se encuentran Leo y Alma Y de repente Sucede algo muy imprevisto Algo mágico Dejame en paz ¿Se puede saber de qué tenés miedo? ¿Qué tenés miedo de que pasemos una noche juntos? Tengo miedo de estar cerca tuyo porque siempre es algo lastimada Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Dejemos que la magia suceda Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis caseros Más que a mi música 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 Gracias por todo Gracias por ver el programa Eso Gracias por seguirnos Y por elegirnos Y por ver el programa Esperemos Que les guste ¿No? Sí, les va a gustar Les va a gustar Van a ver Quedó divino el beso Te amo Más que a un largo viaje Más que a un rubio campo Más que a un viejo amigo Más que a cualquier santo Busca tu pobreza adornada de errores Más que a tu tenacidad Que no se rompe